Hola que tal amigos estamos en el sector de Huayuzo Puerto de la parroquia Pomona en la provincia de Pastaza vamos a conocer algunas actividades sobre todo acuáticas que han sabido realizar pues en este sector así que acompáñenme. Tivo criado en la comunidad de Puyo Pungo ahorita nos encontramos en la vía Pomona en el puerto Huayuzo. Nosotros acá hacemos diferentes actividades de turismo como por ejemplo hacemos paseo en canoas, hacemos paseo en los bosques de canela, de cacao, preparamos huayuzas, elaboramos chocolate, de la materia prima que tenemos acá, el material que tenemos en este sector. Trabajamos en turismo o turismo comunitario con la gente nativa criados de aquí en la provincia y en el lugar de este sector. Las canoas son diseñados por nuestras propias manos, son canoas grandes, seguras para transportar a los turistas. De aquí nosotros llevamos la canoa hasta el sector de Cotococha, en Cotococha bajamos, ahí es el puerto para desembarcar los turistas, embarcamos colocando los chalecos por seguridad. Ya llega acá, son 45 minutos de viaje, llegamos acá, desembarcamos y aquí le recibimos a los turistas con unas ollas de huayuzas y de repente se encuentran con un estómago un poco flojo o mal, le brindamos el chuchuazo que es la corteza de un árbol medicinal que es tan eficiente para mantener estable el estómago. Acá yo de mi parte le invito a los turistas nacionales, internacionales y regionales que visiten este lugar porque es un lugar bonito, es tan importante, donde viene la gente a desestresarse, a divertirse en sus vacaciones, en las temporadas altas para que conozcan, porque este lugar parece que ha estado como escondido y ahora estamos descubriendo, pero es de mucha diversión, es muy bueno donde los turistas vienen en el río viendo patos, otras maravillas que hay ahí, los peces y... ¡Gracias!